de último momento los tigres tendrían un bombazo bien como sabemos actualmente los tigres aún siguen en competencia en el actual torneo y es uno de los principales contendientes para salir campeón pero esto no detendría que el club ya estaría buscando a sus próximos refuerzos para el siguiente torneo pues sabemos que el equipo felino está acostumbrado a soltar bombazos en la liga y en este mercado no sería la excepción pues de acuerdo con información reciente los tigres ya tendrían listo el bombazo del mediocampista más buscado de la liga MX nada más y de nada menos que Juan Bruneta si aficionados así como lo escuchan pues de acuerdo con diario record del futbolista argentino esto ya estaría confirmado para ser nuevo refuerzo de los tigres para el 2024 pues ya tendría todo apalabrado y en cuanto el Santos Laguna y el equipo de Ciboldi terminen su participación en el torneo el jugador estaría viajando rumbo a tierras regias bien aún no se han dado más detalles sobre dicho movimiento pero seguramente en las próximas horas siga saliendo más información así que si aficionados los tigres lo vuelven a hacer y cierran un fichaje de super lujo y vuelven a romper la liga en efecto es cine bien esto es todo por el momento por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like hasta la próxima